Miren que hijo de puta Así se cree, así se cree, así se cree, así se cree Uy, suco, tío Hermano Me asustaste hasta yo Pues el L1 estaba pulsando el R1 Si Claro, por eso me quedé callado Ahí estamos a pelar Estos pochos, están pochos Estos pochos, estoy A los muñecos, a los morigotes Cuidado con esto Pero vamos, creo que no lo tenemos que comer Choca, choca, choca Choca, choca Choca Opa Vale Veas como corre, loco Claro, con la Eso dejado es la puta pobre No, y con 600 FPS también, no me jodas Cuidado Pero encima, tienen más potencia Pues si en el GTA 6 vas a entrar una propiedad y se te va a quedar trabado también Que guay Venga, bobo Te falta GTA Si Oye Y que pasa A ver, ven Sube A ver que paso Que bueno, te voy a subir al Al Dodge Aaaaah Quiero, ya se porque esta lleno de cajas Espera, espera Y mi coche Mira Mira esto Tio Mira esto Que bueno Te puedes tirar abajo Yo puedo Que nos borramos un callazo de camino Tio Bueno, espera Menos mal que esta armado Porque mueres Que haces en... ¿Ves? Mira esta super lejos Intenta no estamparte Intenta ir por fuera Cuidado no te pegas mucho No vayas a que se... Tio No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos jugueados por la cara Ya ves aquí Es que estaba aparcado en la cara Si, tal cual No me jodas que se metió dentro de la casa No, desapareció ¿Tu crees? Pues si, dios No me lo puedo creer No Antes no estaba Yo te lo digo Vamos ¿Qué cojones? Hermano 8 euros Por eso te lo pillaste por menos de la mitad de lo que esta ahora el precio Si, si, si Hermano, hermano, hermano No, se te huevo, se te huevo, porque eso se queda La skin esa se parece La skin esa es como la que tu tienes, antigua Ya Toma Me he fulgado, ¿eh? Me he fulgado, hermano Me he fulgado, hermano Tu cabeza Se acaba de caer Esa de hieraraña, ¿eh? Hacia mi No Mete de adentro, si puede Ay Me pega por debajo del su... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son abejas Son abejas Si, no pasa nada Mira No pasa nada Mira Abuela, hombre Pero no le peguen, cabrón Que viene Que viene Cuidado Ahora, ahora, ahora Lo estoy empujando, por eso no da Que mentiroso Coño, no viste... Bueno, claro, que la cámara no estaba ahí Mira Nada Correte, 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 correte Esa va a ustedes, esa va a ustedes ¿Eh? ¿Esa? No ¿Qué es el pato mismo? No tengo en verdad Mira donde estoy, jodido Me tiro Mira, ya vas a joder todo Tira la valla, para cogerla, ya que estamos Está largo Pero no la empujes, mamahuevo Mira a este tío que la empujó No la empujado, tío Sí Se me olvidó Vale Bueno, también te digo que... Este juego, tío ¿Qué haces? Que casi me caigo hacia delante Y hacia atrás, ¿vale? Cuando volví para atrás Vale, a ver Pero es verdad que ahí No está plano Porque está la... Venga ahí Me caí Me puede revivir No encima, sino al lado, ¿sabes? Mírame Que te mire Que feura, hijoputa Con el casco No, 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 no Salto este para atrás salto este para atrás por la cara Vete, coño Qué buena Qué buena Ya, chuchas Yo lo encontré la primera Era ahí Bien, coño Pero encontró la primera No vuelvas al barco Eso es para meter... Es que es bobo Es que es bobo ¡Es que es bobo! No fue rápido el tomo hacia, ¿no? ¡Hostia, Bartó! ¡Hostia, Bartó! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Buah! Cuidado, por favor, con los barriles ¡Vale! 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 Vale, me mataste ¡Perfecto! ¿Esto qué es, tío? La tortuga... ¡Que me he cagado, loco! Yo también me asusté Me subí aquí arriba más rápido ¡Vale! ¡El mismo sitio! ¡Vale! ¡Hostia, pobre pichos, están ensartados por la boca o por el pelo, tío! ¡Jajaja! ¡Yo te voy por el culo! ¡Este está por el culo, tío! ¡El último es el que yo no lo está pasando! Y a ver, no viene a caer. ¡Adiós! Mira a ver, pero tuve la señale, la señale y pone la seca de café. Pero es que no podemos hacer nada. Esto, esto y esto. Y aquí no se que hay. A ver, alumbra. Alumbra. Seca de acá el suelo. Espérate que me mato. No me lo puedo creer. Es que, madre mía, macho. ¿Qué es? Y voy. No me deja, eh. ¿Está construido? Sí. Es que me sale... ¡Mira, güey! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? No. ¿Qué? ¿A mí nada? ¿A ti? ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre! ¡Es un mosquito tigre! ¡Ya está! ¡Le tiré el hacha! ¡No! ¡Le tiré el arma! Le hice un parry y se cayó al suelo. ¿Y dónde está? Aquí, conmigo. ¡Ay! ¡Ese me ha dolido! ¡Me ha chupado! Y me ha chupado. ¡Otra vez! ¡Qué gilipollas, loco! Por cierto, el gusano... Hay que mirarlo con los cuatro ojos. Y el mozón de aquí también. ¡Adiós! 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 ¡Hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no me lo esperaba yo, eh! ¡Ahora! ¡Una larva! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya locura, loco! Y nos lo estamos cargando, eh. Solo te digo eso. Tiene mucha vida, pero... ¡Oh, Dios! ¡Adiós! 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 ¡No mueras! ¡Muératelo! ¡Mira! ¡Nah! ¡Soy un pro! ¡Mira dónde estoy! ¡Yo estoy reviviendo! ¡Mira, eh! ¡No me voy a mover! ¡Mira dónde estás reviviendo! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Me he caído también! ¡Nooo! ¡Mata! ¡Hija de puta! Es más complicado, ¿sabes cuando atacan los billos pequeños que los grandes, tío? ¡Y vos cómo le da por el culo! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Cállate! ¡Mira tú! ¡Como si es la cabeza o si es la pata! ¡Me da igual, la verdad! ¿Y ahora cómo salimos de aquí, Bartó? No tengo ningún idea Eres... Bartó, tío ¿Cómo ha salido? Pisa el mento ¿Qué mento? La... la... la pirula verde, tío Calcula bien, no saltes tan adelante Claro Cuidado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, la bola! Ahora lo miro a ver cuando da Espérate que estoy persiguiendo una gota de agua ¡Vale! ¡Ha pasado de ti! ¡Ha pasado de ti! Ya, pero no me quiero pasar por el lado de... ¡Súbete aquí arriba! ¡Uy! ¡Pas menos más! ¡Pas menos más! ¡Que no me mataba! ¡Cají! Nada, me da que me voy a morir Tres segundos ¿Qué dices, loco? ¡Corre! ¡Que no! ¡Que no me desco! ¡Que no me desco! ¡Hermanos! 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 ¿Te acuerdas? ¡Eh! ¡Está como aquí, cabrón! ¡Uy! Ya estamos aquí ¡Uy! Vale ¡Ehhh! ¡Vamos ahora! ¡Enchufe! ¡Hermanos! ¡Qué coño! ¡Aaah! ¡Hostia! Vale Cabeza ¡Toma! Tres partes y una cabeza Tenemos nueve cabezas ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Qué pasa? ¿A dónde fuiste, tío? Yo también me bugué, pero no salí volando así, ¿eh? ¿El qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué pasa? Te veo. La luz. ¿Qué luz? ¡Me caí abajo, cabrón! Hay que llevar para atrás. No se puede construir. Si no es flotante, puede haber cogido. Y no tiene ni base, lo cogeo. ¡Guapo! ¿Sabes que hice algo parecido? Construí los cimientos y ahora... ¿Qué pasó? Atento, Bart. Esto es fuera de mi casa, pero mira esto. Atento, tú atento. ¡Hay que te explotar a mí! Pero te vamos a tirarnos con esto. Ya me he tirado. Vale. He muerto. Me parto las patas. ¡Hala, no se ve una mierda! ¡Cógeme! ¡Que voy, cabrón! Te aparece en el campo. Una hora voy a caer. ¿En el campo? ¿Qué estamos en el falo? ¿Y dónde está el marcador? Hermano, estoy vivo. Sí, hombre. Hermano. ¿Con qué te has tirado? ¿Con nada? Y aquí está el chicle. ¡Hostia! ¡Hostia! Sorry. ¡Eh! ¡Eh! ¡Atrás! Hermano, pero ¿por qué no me mato? ¿Por qué estoy tan fuerte? Nos tiramos. Yo sobrevivo. Tírate. ¿Qué serio? Lo que usted está jugando Fornite, cabrón. ¡Ah! Vale. Se le acabo de jugar Fornite. A ver, espérate. Cógelo. Toma. Toma. ¡Ah! Bueno, pero me traigo malo. Ya, te vi. Vale, pero los dos que hace un sombrerito o algo este tío, porque... Lo voy a dar hasta si hasta que lo encuentre algo. ¡Qué épico! ¡Qué feo, cabrón! Está guapísima, tío. ¡Eh! ¡Mira, tiene atracción! ¡Mira! ¡Sal, sal! ¡Mira, mira! Atracción turística. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Opa! ¡Qué realista la atracción, eh! ¡No veas! ¡Un tapar! ¡Corre! ¡Alma misma! ¡Ven aquí! ¡Corre! Antes que venga el punto. Nada. 131 a un tío, 131 al otro. ¡Bueno! ¡Para! ¡Dado! ¿Sabes lo que te digo? ¡Me la pela! ¡Venga, señores! ¡Venga, gente! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, hasta luego! ¡Le di a un tío! ¡Lo maté! Lo maté, lo maté Voy a ir a buscar Vale ¡Horri! ¡Hostias! 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 Al borde del abismo O sea, vaya casualidad, ¿no? No, no No, eh Lo quería coger, tío ¡Hijo, hijo! ¡Ah, toma! ¡Y nos pegó a los otros! ¡Qué bueno! Sí, eso pasó a la vez En la que probé yo No, acá el Miguel no sigue... Ah, pero yo creo que eso pasó a la vez sola ¡Qué buena! ¡Va a llegar de todo, ¿no? ¡Eh, atrás! ¡Este tonto, tío! Ve reviviendo, si puede No, te vieron, ¿no? No, coche ¿Vas hacia ti? Sí, sí, sí Sí, me vieron Van hacia ti, sí De atrás, tuyo De atrás, tuyo ¡Ve corriendo ahí! ¡Cuidado! Ya, ya, ya Creo que es que no podía hacer nada Lo que está ocurriendo para acá Y de repente aparecen los dos coches ¡Cabrón! No podía hacer nada Fue un atropello ¡Fue un atropello! ¡Fue un atropello! ¡Fue un atropello de toda regla! ¡Fue un atropello indebido! No podía hacer nada ¿No? ¿Por qué no, hombre? Porque son de... Un aropello ''No me vamos a volcar así'' ¡peróo ''Yo con tronco'' Un segundo no hay tarde Las mis medidas cambiando ¿Se baja del cochin? ¡Cole! ¡Dispárale, eso tiene! que bueno carico que bueno que bueno que bueno pero que va para donde quiere porque tiene un mato pinchao ya ya me di cuenta el punto es para los demás ya ya el punto es para los demás ya ya el punto es para los demás cuidado cuidado siempre en el puto no me muero no me mori putos 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 vete lucio vete si loco vale pero no si hombre quieres saber como se sale del intro no me duermo con el culo vete segun mira atento toma Miguel Ángel que buena campeón esta bonito vaya si paso paso de que joder de alguien me cago en la puto hoja it se 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 Las razas que te daba yo, cabrón, cabrón, el esqueleto este pegó una explosión, y salió volando un filoma, y me dijeron, troco, a ver, porque el cerebro va acorde con el tamaño de la cabeza, pues los dinosaurios no eran muy listos y tenían una cabeza muy grande, yo no digo nada, pero porque el cuerpo cambia grande, si claro, es que vas a tener un cabezón y el cuerpo todo pequeño, ya ni más, una cosa solo, nos llevamos 3, puedes dejar perdido, los cojones, esos que no lo encuentras, te lo dije, coño capullo, que te apuestas a que voy y lo encuentro, venga, lo guardo eh, como lo encuentro, te lo digo, venga, venga, quien movió el cañón, tío, que de milagro, loco, venga, a ver quién tiene sentido la orientación, coño, pues yo he llegado al sitio, pues si estás en el sitio, va, ya está, ya la tengo, venga, Bartos, muy bien, su sentido de la orientación es espectacular, la habíamos visto ustedes, si estamos aquí, aquí, ahí, que batalla, si estamos al lado de las cabezas, ya está, 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 ya está Mierda Hicimos lo mismo, cabrón El lazo El lazo, si todavía estoy con los donos Con los donos Que donos La palmera, donos Yo ni vi los donos Como me tiré desde arriba Llegaste Me caí Me lo pasé ¿En serio? ¡Amazing! El tiqueto rompe la catornina ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Y aquí hay otra torreta que pon la otra ¡Se rompió! ¡La rompe, tío! Que no, que no, si está ahí ¡Ahí está! ¡Te lo dije! ¡La rompe! Por el otro lado, despacio, tío Ahora tengo otra cosa que se rompa acá Coño, pero busca construcciones Mira, ahí a la izquierda, a la izquierda Eso es derecho Pero vale Ya, ya veo, ya ¿Qué cojones? Yo también te veo por dentro, tío ¿Cómo va a dejar el coño ahí, tío? Que paquetazo, tío De verdad Eres un paquetazo, tío Ya, ya, ya Vale, échate uno Y hay que correr contra las paredes, corre Hay que correr contra las paredes de sprint Contra las paredes, no contra el coño, matado Dos veces seguidas, cabrón Tres veces tengo que hacer Con tres coches diferentes Tres veces No, el mismo ¿Sirve? Sí, sí, sí Pues lo dejamos aquí Uy Está ahí que se repare Venga, utiliza el franco No, no, no Espectacular la cantidad de misiones que estás haciendo Espectacular, eh Tiene bala Tiene bala Cuidado, espera, espera ¡No! ¡Claro! 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 Aquí Al punto ¡Joder macho! Vaya punto afilado todo de mierda ¿Y el coche? Da igual, yo voy a correr No, no, espérate ¿Y el coche? Allá, atrás Se echó a volar Está a un kilómetro Alvarito Ya, bueno Ya está a volar ¡Qué fácil! La katana es espectacular Mira, mira Ah, sí Como las katanas del blanco Mira, soy un helicóptero ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! Es el modo de construcción Uy caíste en un sililiolparito Uno más quudenca Ya, ya pero gitla Me da pereza, tío Te lo llevo ¡Viene, viene, viene, viene! Está el tío con hierro, eh Pegao a la esquina Pero si éste es Luchos ¿Qué dices? ¿Si? No ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa, tío? Si ¡M Jason! ¡Muerto! Dios De un escopetazo me quitó $150 ¡Venga! Yo todo dije que estaba por la esquina ¡Ay! Estudísimo ¿Cuál es el fusil profético? ¿Profesiquí que puedo ver este? Protésico Profético ¿Cuál es? Protésico Voy Eh a tiempo que llegue Lo romp Lo mate Hasta luego Toma Ay le di a los tres Que cojones Bueno este no, este para mi Bueno no Este para mi Hay una grieta eh Si pero vamos a ver como lo gestiono Buena Pero si por el otro lado sube el coche Pero y ahora como subo a la grieta Que buena Es que déjale todo Aquí va a salir volando vale Pero a ver si se sale Eh hola Que cojones Ya llegué Los puños normales Ni siquiera tienen los de maquinetos Jodios Vale A ver coño no subo No estamos camuflados Quita quita silencio silencio Buuuuun 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 Nooooo Que mamoo Bueno matado Hay que buscar otro baño Me cago en la puta Eso que fue No Mejor no lo se No No hace caso La spirit box No El destino Está aquí Está aquí Está aquí Estoy Estoy Ahí está Está la pulita Está la pulita blanca Está donde ¿Dónde Ve la pulita blanca? Estaban detrás, están cerca. Ahí, ahí. Estaban ahí. Seguro, tío. Se cerró la puerta. ¿La de la salida? Sí. Hostia. Ahora sí que es juguetón, entonces, eh. Ah, sí que es juguetón. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Está distraído! ¡Hostia! Nos dejó salir. ¿Por qué siempre viene a por mí, tío? ¿Lo mató? Es gracioso, ¿sabes? Está el objeto a diez metros del tío y lo va a mover. Parece Telekinese. ¡Hola! Quedan treinta segundos. Márchate. Muertos. Porbe venenoso. Expandiendo toxinas. Quedan diez segundos. Tres fuera. Dispersando toxinas. Queda un enemigo. Cuatro caídos. ¡Increíble! ¡Increíble! Está tan cerca. Definitiva lista. ¡Increíble! 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 ¡Increíble!